Si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su luz, pero bajaría si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su luz, si no fuera por su amor, donde estuviera yo, si no fuera por su amor, salvo soy, salvo soy, salvo soy.